Chávez dijo cómo fue el reencuentro de algunos integrantes de Rebelde en la boda de Maite Perroni. Muy bien, muy contentos, la verdad, muy contentos. Creo que fue maravilloso poder haber estado celebrando y además en un lugar que grabamos ahí las primeras escenas de Rebelde hacía 21 años. Entonces imagínate, fue como muy bonito, mágico. Creo que estuvimos bailando Angeli, Ana y Maite, o sea, como cuando estábamos chamacos, ¿no? Pero la verdad es que es parte de las bodas, es parte de estos momentos tan especiales. Oye, pero sin embargo, ¿no? ¿Faltó dulce? ¿Alguno como dulce o poncho? Sí, no, pero es que imagínate, en este tipo de bodas, pues luego no todo el mundo puede, ¿sabes? O sea, algunos están grabando, algunos están fuera del país.